...contigo, este es el primer festival de la salud el otro año será más grande y cada día va a ser más grande y apoyamos siempre, tú sabes, a los latinos donde quieren que andamos, apoyamos también a los niños que necesitan también, allá los que están presos allá en Texas, en las cárcel, bachata VIP estamos brindando nuestro granito de alea también para los niños que están sufriendo, así tú sabes seguimos entonces nosotros con esta canción que estamos componiendo con mucho cariño para todos ustedes esto se llama Loco Arremate, se lo vamos a presentar también a la manager también de VIP también a Maxi, también que está con nosotros, compartiendo a Jessica y toda la gente linda oiga, esto se llama Loco Arremate, vamos a conocerlo por ahí con este tema por ahí, inspector y들, doctor Olinda O sea, initiation Que en cada día me desespero va y es creerlo que algún día me decidas escuchar Y yo puedo escoger, se agota y se muere Mi alma te brinda, por una locura tu vida Por eso dame un poco de lo tuyo, eso que me da el orgullo Que me roba el sentimiento, que me ahoga el pensamiento Eso que me tiene entusiasmado, es amor Y ese mujer enamorado, ya no es Y es que soy un loco de remate, yo quiero entender El mujer se agarra, me pide un poco de ver Es que soy un loco de remate, yo quiero entender Yo quiero ser amada, me pide un poco de ver Por eso dame un poco de lo tuyo Eso que me da el orgullo, que me roba el sentimiento Y me ahoga el pensamiento Eso que me tiene entusiasmado, es amor Y ese es tu piel enamorado, ya no es Es que soy un loco de remate, yo quiero entender Es que soy un loco de remate, yo quiero entender Yo quiero ser amada, yo quiero ser amada, yo quiero ser amada Y de un poco de ver Es que soy un loco de remate, yo quiero entender Yo quiero ser amada, yo quiero ser amada Y de un poco de ver ¡Vamos! Gracias Que rico este sonido, gracias a los ingenieros que viene el sonido también Por hacer todo lo posible y buena posible Por una rapida y buena Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo río, vamos a cilar Este nuevo río, vamos a cilar Este nuevo río, vamos a bailar ¡Gracias!